Hola, hola señores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa aquí en Florida. Señores, ya casi se viene la mejor fecha de todo el año porque vienen regalos, porque uno come delicioso, señores, y qué bueno que usted esté en contacto con nosotros en nuestro programa que hay en Florida. Recuerde que usted nos puede seguir a través de nuestra red social en Facebook. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre está muy, pero muy pendiente y también a la gente que nos ve en 30A.TV. Muchísimas gracias. Nuestro número de teléfono es el 850-687-5205 para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Y el programa de ahora viene con muchísimas cosas porque en nuestra sección qué rico vamos a estar hablando de la comida mexicana, la cual pues como todos sabemos, pues en esta época no puede faltar en nuestra mesa y más adelante vamos a tener a nuestros invitados especiales. Les invito también a que puedan visitarnos en www.queenflorida.com para que pueda ver ahí todo lo que está apareciendo y también los programas anteriores. Por eso yo le invito a que de verdad no se despegue de la programación de su programa que hay en Florida. Y también les quiero comentar que vamos a estar hablando de cómo pues la historia de la Navidad acá en Estados Unidos, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos pues a celebrar y todo, pero todo tiene un inicio y es por eso que nuestra amiga Glenda nos estará hablando acerca de cómo pues un poquito de la historia de la Navidad en tiempos anteriores. Así que de verdad no se puede perder el programa. Recuerde que también usted nos puede ver gracias a Canal 17, gracias a Mediacom. Así es que usted tiene que estar muy pero muy pendiente de este programa y también le invito a que pueda pues siempre estar muy pendiente con nosotros en nuestra red social en Facebook. Gracias a la gente que le ha dado like a nuestra fanpage. Muchísimas gracias y les invito también a que pues pase la voz para que pueda usted también estar bien informado. Les prometo que pues en programas, en otros programas, vamos a estar hablando acerca de diferentes temas que yo sé que a ustedes les van a importar. Pero ahora como es Navidad y obviamente muchos han tirado la dieta, unos han dejado ir al gimnasio. Es rara la persona que creo que ha empezado ir al gimnasio este mes, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que vamos a estar con la familia. Recuerde, el programa anterior estuvimos hablando acerca de que es necesario compartir con la familia, con ese ser que no, que no está, abrazar a la persona que no tiene ningún familiar, regalar, no sea tacaño y muchas cosas más. Lo importante es pasarlo en familia y disfrutarlo. Yo me voy a sentar por acá, me voy a sentar y les invito a todas las personas a que pues no se les olvide que nosotros tenemos nuestra fanpage en Facebook y también nuestro número de teléfono es 850-687-687-5205, 850-687-5205 para que pueda estar ahí muy en contacto con nosotros y también nos puede escribir gracias a WhatsApp. También les invito a que vamos a estar hablando de otro tema, el cual es acerca de la comida, de cómo se celebra en diferentes países porque sabemos, hoy estaremos hablando de la comida mexicana, pero también vamos a estar hablando de cómo se, qué se come en Colombia, en El Salvador, también en Guatemala, en diferentes países del mundo porque pues cada, cada, cada país tiene un plato típico para esta fecha. Entonces es por eso que también Glenda más adelante nos va a estar hablando acerca de, pues de este tema, acerca de la comida en diferentes partes del mundo. No sé qué tan, qué tan diferente pueda pasar en la, qué tan diferente sea la comida, por lo menos nosotros en Centroamérica, lo que siempre está es el pollo, también los tamales. No sé si también en México se comen los tacos para esa fecha, ¿no? ¿No? Sí, bueno. Ok, bueno, perdón, perdón. Pero bueno, les invito también a toda la gente que si usted quiere darnos su punto de, quiere darnos su punto de vista, comentar, sugerencias, críticas, lo que usted quiera, lo puede hacer también a nuestro correo electrónico y también a nuestro correo en nuestro Facebook. Gracias a la gente, ahí me estuvieron escribiendo, muchísimas gracias a la gente. Les invitamos también que puedan estar siempre con nosotros en contacto porque usted tiene diferentes formas de hacerlo. Lo puede hacer a través de www.aquianflorida.com, también www.30a.tv, también en Canal 17, gracias a Mediacom, también a la gente que nos ha descargado la aplicación de Android. Usted puede tener toda la programación del programa que hay en Florida y también de los demás programas. Así que si usted quiere aprender inglés, usted puede ver toda la programación del Canal 30A y pues también puede ver nuestro programa totalmente en directo. Así es que, y también puede ser a la hora que usted quiera. Así es que no tiene ninguna excusa porque hay muchas formas de hacerlo. De igual manera, si quiere estar en comunicación con nosotros, lo puede hacer pues a través del correo electrónico, también lo puede hacer a través de nuestra fanpage en Facebook y también nuestro número de teléfono, el 850-5687-5205, el número de teléfono para que pueda estar en contacto ahí. Y bueno, también les quiero decir que vamos a ir con una nota la cual nuestra amiga Glenda, pues ya nos ha preparado sobre cómo se festeja la Navidad aquí en Estados Unidos, cuáles son algunos datos curiosos que quizás usted no tenía o algo, pues vamos a verlos en este momento. Hola amigos y amigas, es un gusto estar compartiendo con ustedes en su programa Que Hay en Florida. Yo soy Glenda Flores y ahora les tengo preparada una nota muy especial para esta época navideña. La Navidad es una fecha muy especial para compartir con toda la familia y los amigos. Una época en la que los latinos nos reunimos con nuestros seres queridos para celebrar el nacimiento del niño Dios. El primer miércoles, luego de Acción de Gracias, se encienden las luces del árbol de Navidad. En 1923, el presidente Calvin encendió el primer árbol nacional de Navidad. En la actualidad, miles de personas, entre ellos los latinos, acostumbran a decorar el exterior de sus casas con elaborados adornos de colores y con increíbles diseños de iluminación. Como es tradición, en los hogares es común ver el árbol de Navidad decorado en casa por todos sus miembros y debajo del árbol no pueden faltar los regalos. Miles de latinos que están lejos del país que los vio nacer, se reúnen para conmemorar esta fiesta y recordar todas sus vivencias. Espero que les haya gustado muchísimo esta nota. Seguimos con mucho más de su programa ¿Qué hay en Florida? ¿Quién no ha escuchado esa canción? Yo creo que todos crecimos con esa canción y nunca pasa de moda. Bueno, por lo menos en la Navidad porque quien la escuche en julio es como que está algo atrasado. Pero esa canción identifica mucho a nosotros, a la comunidad hispana, el burrito sabanero. Y bueno, ahí estábamos viendo una nota. Gracias a nuestra compañera por esa información tan importante. Gracias a la gente que está en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook y también a la gente que está pendiente en 30a.tv. Muchísimas gracias. También les invito a que nos llamen. El número de teléfono está apareciendo en este momento en pantalla. Muchísimas gracias. Y les invitamos también a que puedan buscarnos ahí en nuestro Instagram. Gracias también a la gente que ahí nos da seguir. Muchísimas gracias a todos. Les invitamos a que no se despeguen de la programación de su programa que hay en Florida porque más adelante en nuestra sección Qué Rico estaremos hablando acerca de la comida mexicana. La comida que se hace para este tiempo. Así es que de verdad tenemos invitados muy especiales. Y más adelante usted va a poder ver ahí la comida. Y pues si usted quiere celebrar o todavía está a tiempo para el 31 de diciembre, pues ahí mire, usted va a apuntar el número y le puede llamar a nuestras invitadas para que pues ahí puedan hacer ahí el encargo de comida o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Hace algunos días pasó un evento muy especial, el cual fue la final de Más que un Juego. Yo pues me tomé la libertad de poder ir ahí con la cámara para poder ir a cubrir ese evento. La verdad que eso fue muy bueno a los niños. Hubo comida de diferentes países. Pues ganó, no me recuerdo quién fue que ganó. ¿El América? Ganó el América y estuvieron muy contentos. Todo fue muy profesional. Se les dieron camisas, se les dieron un trofeo y ellos se fueron a festejar. La verdad que ellos se sentían como que habían ganado en el Mundial. Pero eso es lo bueno, la pasión del fútbol, sudar la camiseta. Entrevistamos a ellos, están muy emocionados también. Y vamos a ver esta nota de Más que un Juego. Vamos a verlo. Amigos de aquí en Florida, pues me vine a cubrir el evento de la final del décimo torneo de Más que un Juego. Y como pueden ver, acá está la copa de nada más un equipo. Un equipo va a ser el ganador de esta copa, la cual pues todavía no sabemos quién será. Y pues también tenemos más premios como los del mejor jugador. También tenemos el segundo lugar. También las medallas del primero y del segundo lugar. Este ministerio, pues como todos sabemos, lo que importa es que pues las personas se diviertan de una manera muy sana. Y aparte de eso también puedan disfrutar. La principal objetivo de esta final es que las personas puedan pues venir a disfrutar no solo a jugar fútbol, sino que también a degustar de buena comida, también música. Y también hay muchos juegos para que las personas puedan venir a disfrutar. No solo los adultos, sino que también los niños. Así que acompáñenme a dar un recorrido para que conozcan un poco más acerca de esta gran final de Más que un Juego. Continuamos con más disfrutando de este evento, de la final de Más que un Juego 2015. Me encuentro con uno de los invitados, el cual él estuvo participando años anteriores acá en Más que un Juego y ahora está participando de una manera profesional. Su nombre es Drew. Cuéntanos, Drew, ¿cómo fue tu experiencia acá en Más que un Juego? Fue excelente. Me encantó la atmósfera, las personas y la comunidad que se trajo juntos. Y obviamente, jugando al soccer. Cuéntanos cuántos años estuviste acá jugando y cómo fue que conociste de este torneo. Yo jugué aquí por dos años. Yo vivía en Panamá City tres años atrás. Y yo conocí a algunos amigos en Panamá City. Y me contaron acerca de esta liga y acerca de lo increíble que fue. Y yo y un par de amigos, yo juntamos un equipo y salimos aquí y jugamos. Yo jugo para los Riverhounds de Pittsburgh. Yo he jugado profesionalmente por dos años. Y ahora, el primer equipo que me asignó fue con Charlotte. Pero ahora vivo en Pittsburgh y jugo para ellos. Nos encontramos acá con Moisés, que es de Guatemala. Cuéntanos, él ha venido acá a disfrutar del partido. Cuéntanos, viendo la cámara, cuéntanos qué opinas acerca de estos eventos que se realizan acá en el área. Bueno, es la primera vez que estamos por acá. Los compañeros nos venimos con ellos, ya que es divertido y estamos alegres también, ya que estamos viendo que es una final. Y esperando también que el partido de nosotros es la selección, verdad, de Guatemala. Esperamos que gane, va 2-1, pero tenemos la esperanza que sí, va a anotar otro y ojalá que gane. ¿Qué opinas de los eventos que se realizan acá en más que un juego, acá en el área, para toda la comunidad hispana? No, pues qué bien, el juego es divertido, también es una disciplina. El deporte, pues para nosotros es diversión, el fútbol. Así que para todas hay oportunidades y los voy a dejar con él para que les comparta acerca de su experiencia. Él dice que con solo trabajar duro y seguir soñando, que ustedes lo pueden lograr y que también dice que lo logró. ¡Gracias a Dios! Déjame un fuerte aplauso del equipo América. Ganamos lo que siempre habíamos querido ganar el campeonato y pues eso es lo que nosotros veníamos proponiendo. Entonces, gracias a Dios por haber obtenido el campeonato y bueno, vamos a celebrar tranquilamente. Bueno, yo me despido, acá estoy con los ganadores, gracias a toda la gente que estuvo muy, pero muy pendiente de esta final y será hasta el siguiente año, donde pues como todos sabemos va a comenzar un nuevo torneo. Un saludo muy, pero muy especial a los ganadores y será hasta la siguiente. Yo me despido, yo soy David González y volvemos al estudio. Señores, y ya comienza la fiesta y ya estamos escuchando buena música navideña. Yo recuerdo que cuando yo vivía en mi bello El Salvador, escuchaba que desde el 23, 24, bueno 22, 23, 24, solo buena música. La gente ya los cuentes y todo, pero también hay que, eso se iba pues por dentro, verdad, toda esa tradición y nada más pues los recuerdos. Me encuentro con una invitada muy especial, su nombre es Citrali Quintos. Muchísimas gracias, ya no he visitado el lunch y gracias por haber traído pues la comida y hablarnos un poquito acerca de lo que se festeja, bueno de cómo se festeja, pues o qué se come para esta fecha en México o en algunos estados. Así es que bueno, hay que comenzar contándonos, cuéntenos, mejor dicho, qué es lo que se, o cómo se festeja primero que nada la Navidad en México. Bueno, en México es muy tradicional, tradicional como algunas veces por acá, festejamos pues con el pinito, la pastel, no sé. Para el 24 más que nada hacemos el pavo, pavo relleno que es delicioso, tamalitos, todo lo que es la cena navideña en algunos lugares hacen romeritos. ¿Para la posada? Ah, las posadas hacen el asole, el chapurrado, las piñatas en Navidad, bueno 24 las posadas y muchas, muchas tradiciones. Entonces, para el 31 pues también, la pierna, el horno, nosotros hacemos todo eso también, hacemos diferentes platillos típicos de allá y muchas cosas para ahora, la presta está preparada. Si empezamos por acá, bueno, las tortillas que son hechas a mano, así que para las personas que nos ven, yo sé que mucha gente, bueno, acá ya se están saboreando todos los muchachos del estudio, las tortillas hechas a mano que la verdad que son muy diferentes a las que tienen empaquetadas, ¿verdad? Si, bastante, son tortillas calientitas, recién hechasitas, este, bueno, no te puedo decir que de masa porque aquí no encuentro la masa, pero están muy buenas, están muy ricas, son recién hechasitas. ¿Y acá qué tenemos? Aquí tenemos mole, que es el mole tradicional poblano, viene desde el principio, viene con chiles, viene con cacahuate, con semillas, con chocolate, este, todo lo que lleva a la preparación del mole poblano. ¿Y es pollo? Es pollo. Es pollo. Es pollo. ¿Y acá? Este es adobo de puerco, traen nopalitos, viene en una salsa roja, trae papitas, viene especial con alimentos, pero está muy, muy, muy bueno. Y el toque especial que son los de la lista. Eso, eso, está muy rico también. Y este son rajas con queso, son chiles poblanos, en rajas trae queso, trae elote, trae queso filadelfia, trae crema, está muy, muy, muy rico también. Y estos son los galletitos, los rajas que también hacemos para postres, para ahora, para navidad, con forma de muñequito. Oh, ajá, de, ajá, de la galletita. Sí, 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 son con canela y azúcar, también están muy, muy, muy ricas. Sí, ya las vamos a probar. Y cuéntanos un poco acerca de, me imagino yo de que, pues, siempre está el famoso recalentado, ¿verdad? Pero, ¿cuánto tiene que durar? Porque, pues, hay mucha gente que, yo creo que siempre nuestras abuelas cocinaban como para, de, 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 para toda la semana. Siempre ustedes tienen una, la tradición es de que cuatro, tres días de recalentado, el famoso recalentado. Generalmente nosotros en México es el pavo el día 24 de la noche de la cena, con el relleno, que el relleno también se puede hacer con, con un tipo, le decimos en México pastel de carne, que es diferentes tipos de carnes frías con carnes de, de res y de puerco horneadas y con eso se rellena el pavo. Y este mismo relleno queda jugosito por el pavo, por todo lo que suelta el aderezo del pavo. Y otro día, ya que el pavo queda, como, cortado, pues ya lo, 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 lo frías en el sartén y es el recalentado otro día. Más que nada te dura uno, dos días. Sí, dependiendo de la familia, dependiendo de la familia. Y estamos hablando antes de entrar al aire de que las tortillas no pueden faltar. Nosotros, por ejemplo, en, no sé si en Honduras también se come el pan francés. Sí, yo también. Para esa fecha. Sí. Entonces, el pan francés, de verdad, la gente, yo creo que es donde hacen más dinero, porque el pan francés, sí sabe cuál es el pan francés, ¿verdad? El bolillo que le dicen. Ese es el que no puede faltar para esa fecha, entonces. Pero acá estoy viendo que sí las tortillas, bueno, de hecho... Bueno, México acostumamos mucho a la tortilla, a la tortilla chamano, que es la mejora, que no puede faltar en las mesas. El pan francés también, o el pan baguette que le digo yo, que es el que usamos en, 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 en siembre. Pero más que nada son tortillas allá nosotros. Hablando un poco, porque sabemos que México es grandísimo, igual que pues Estados Unidos, sabemos de que en diferentes áreas también, en diferentes estados comen cosas diferentes, me imagino. Pero en el área de donde usted vive, de donde usted nos visita, ¿qué es lo más típico? ¿Es esto que está acá o hay más? Me imagino que hay que haber más cosas. Bueno, yo vivo en la playa, en la costa, yo soy de Tamaulipas, y nosotros me gustan mucho el marisco. Las jaibas, jaibas rellenas, camarones naturales, empanizados, o sea, el coco. Los, los, los calamares, calamares también, para el coco. Los, eh, pescados con ajo. ¿Para diciembre? No, no, no. Oh, eso es, oh, tradicional. O sea, típicos de Tamaulipas. Los pescados con mucho ajo y mantequilla son deliciosos también. Este, es más como que costa como aquí, pero aquí no lo costa como acá. Sí, excelente. Y hablando un poco de los servicios, pues acá yo tengo también en, estará viendo en la pantalla, pues todo lo que, los servicios que tiene acá de lunch. Y pues aquí hay diferentes, hay, ¿verdad? Sí, con anticipación. Poda, divorcio, velorios, de todo. No, 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 tiene paquete junto. Sí, qué bueno, qué bueno. Porque sí, le estamos hablando que a muchos americanos les gusta la comida mexicana. ¿Po? ¿Te gusta la comida mexicana? Sí, camarón diablos. Ahí está, para que vean. Y sí, bueno, acá está rajas con queso, pollo horneado al chipotle, puerco en salsa, y también chiles rellenos, tortas de camarón, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Sí, tantas cosas. Todo está riquísimo. Sí, yo me imagino, yo me imagino. Y aparte que lo bueno de que muchas veces la comunidad americana, pues, colabora mucho, ¿verdad? Porque yo sé de que a ellos les queda, les gusta probar diferentes tipos de comida y, pues, obviamente, la comida de nuestros países, pues, no pueden faltar para esta, para esto. Pero, bueno, una invitación para la gente que nos está viendo a través de Canal 17, gracias a Mediacom y también a los de 30a.tv, pues, para que, pues, puedan llamarle y puedan también, pues, encargarle algo, ¿verdad? Y estar en contacto con usted para cualquier tipo de evento, vea, ya sea a boda, solo que tiene que ser con anticipación, ¿verdad? Y, ¿cómo, verdad? Para tanta gente. Ajá, sí, no, entonces tiene que ser... ...para las personas que están interesadas, lo pueden hacer. Y también, de verdad, todo huele muy bien acá, todo, de verdad, señores, por favor, cálmense, cálmense, ahí nuestro camarógrafo número uno, ahí está con hambre todo. Pero, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias y también, pues, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Esperamos que no sea la última vez que nos pueda acompañar en nuestro programa y vamos a estar hablando más porque, de verdad, hay tanta comida y también el número de teléfono también está presentado en pantalla y también, pues, cualquier otra cosa que usted quiera agregar para la gente que nos está viendo en nuestro programa. No, pues, estamos a sus órdenes cuando gusten algún evento, alguna ocasión especial, con anticipación, claro, nuestros teléfonos ya los tienen ustedes, es 850-687-2217. Estamos en sus órdenes, tenemos diferentes platillos, como él les mencionaba, y, pues, cuando gusten, estamos para servirles. Ahí está, muchísimas gracias, el teléfono está apareciendo en pantalla, muchísimas gracias a Citrali por toda la comida y, pues, por hablarnos también un poquito acerca de cómo, pues, la comida que se hace para estas fechas. Muchísimas gracias por todo y, bueno, seguimos con más en nuestro programa. Recuerde que, pues, usted puede estar en contacto con nosotros a través de nuestra red social, si a usted le gustó, pues, ya vamos a ver ahí, tomarle una foto ahí para que vean cómo se llegaron a la boca a estos muchachos de comida, ¿no? No se vale, señores. Y, bueno, preparada ya para, para, para allá, para el 24. Listo ya, para ver. Muchos regalos y todo. Ya, ya tengo piñata, tengo regalos. Bueno, pues, vamos a ir, vamos a ir, nos manda fotos ahí para poder ver ahí. Yo nunca he ido a una posada, ¿qué es eso? No. No, nunca, nunca. Está, está muy bien, nos te manda la invitación. Sí, no, de verdad. Muchísimas gracias por todo, por todo eso, ese, todo rico. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más y, aparte de eso, ya para despedirnos, quiero decirles a toda la gente que nos ve a través de la pantalla de Canal 30A. Les quiero comentar que también nuestra compañera Glenda hizo una nota sobre la comida en diferentes partes del mundo, así que, de verdad, no se pierdan esta nota porque está muy interesante. Así que, vamos a ver. Continuamos con su programa, ¿Qué hay en Florida? Ahora vamos a ir a otra nota muy especial y deliciosa. Se trata de la comida que se prepara en esta época de Navidad. Los latinos nos preparamos para disfrutar de la Navidad con suculentos platillos, tradiciones gastronómicas navideñas que han sido popularizadas gracias a la diversidad cultural que hay en Estados Unidos. Una época de grandes comilonas con nuestros amigos y, sobre todo, con la familia. Existe una gran variedad de platos tradicionales, pero generalmente, durante la cena de Nochebuena, no puede faltar el pavo relleno, aunque en algunas mesas también se cocina otro tipo de ave o ternera, debido a que el Día de Acción de Gracias también es común cocinar pavo. En la mesa de la comunidad hispana, en esta fecha no puede faltar los tamales, ya sean guatemaltecos, salvadoreños o costarricenses, entre otros países. Reunidos alrededor de la mesa, la familia y amigos esperan en compañía hasta la medianoche. El 24 de diciembre se hace una cena familiar, y es que no es una cena cualquiera, es una distinta al de todos los días, pues se celebra el nacimiento del Hijo de Dios. ¡Qué deliciosos estos dos platillos que se preparan para esta época de Navidad! Yo los voy a disfrutar al igual que usted. Por mi parte, ha sido todo. Soy Glenda Flores, y recuerde enviarnos sus comentarios y saludos a nuestra fanpage y visitar nuestra página web www.quehayanflorida.com Bueno amigos, y esto ha sido todo por hoy en nuestro programa de Que Hay en Florida. Gracias por haber estado con nosotros de antemano. Le deseamos una feliz Navidad, y será hasta el siguiente programa donde vamos a estar festejando el Año Nuevo, señores. Hay que darle gracias a Dios, porque nos permitió estar este 2015, y será hasta el siguiente programa. Nos falta un programa todavía para poder estar acá en el 2015. Muchísimas gracias a la gente que siempre nos ve en cualquiera de los medios de comunicación que hay. Como ustedes saben, está Facebook, está también las páginas de Internet, y también está la señal de Canal 17. Gracias, pase una feliz Navidad. Recuerde que si usted tiene a alguien que no tiene familia o algo, pues recuerde, invítelo, dele un plato de comida, o también si le puede regalar algo, regálele algo. No sea tacaño, no sea tacaño, no sea tacaño. Eso se lo vuelvo a repetir, no sea tacaño. Toda la gente que está aquí creo que es un poquito tacaña, no sé por qué será. Pero señores, de verdad, pasen una feliz Navidad. Tengan mucho, 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 mucho amor. No, como va a estar al mercado, no. Y todo lo que va a estar. Recuerden, señores, de esta Navidad, esta fecha es para reflexionar, para que usted pase tiempo con sus seres queridos. Si usted tiene un familiar que esté en otro país, y pues llámenle si puede depositarle, hágalo, háganle un envío si tiene sus familiares. No, señores, lo importante es perdonar. Eso es muy importante. Más adelante en otro programa vamos a estar hablando acerca del perdón, que es muy importante para, mire, empezar el año con buena energía. Y también, pues obviamente, muy, pero muy bendecido. Gracias a Dios. Señores, yo me despido. Estuvo muy rica la comida. Recuerden que este es su programa aquí en Florida y será hasta el siguiente programa de nuestro programa. Y recuerden también seguir en la programación de Canal 30. Yo soy David González y será hasta el siguiente programa. Adiós.